La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en su reunión este jueves la puesta en funcionamiento el próximo martes de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Estibiel, una infraestructura que cumple con los estándares de calidad en el tratamiento de aguas que exige la Unión Europea. El 30 de junio se cierra la EDAR de la zona de lavaderos y el 1 de julio se pone en marcha la nueva de la finca Estibiel. Lógicamente en esta nueva estación depuradora se tienen previsto los desarrollos urbanísticos que tuviese la ciudad en un futuro. Es una estación depuradora construida para unos 150.000 habitantes. El Gobierno local también ha aprobado la propuesta técnica de reequilibrio económico-financiero relativo al contrato de concesión de servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado de la ciudad, actividad que actualmente presta la empresa Tagus. Los servicios técnicos municipales llevan dos años trabajando en esta cuestión que tiene como objetivo corregir las previsiones erróneas que se recogieron en el pliego de adjudicación del contrato firmado en el año 2006. Del año 2013 al año 2017 se harán mejoras por importe de 5 millones de euros y del año 2018 al 2030, que es cuando acaba la concesión, se harán mejoras por importe de 25 millones de euros. No tenía que producirse una revisión extraordinaria al alza de tarifas, como sí pedía la empresa en sus primeras peticiones y lo que se va a hacer es una revisión extraordinaria cada cinco años. Por otro lado, el consistorio toledano pondrá en marcha sus campamentos de verano. 360 niños participarán en este servicio puesto en marcha por el ayuntamiento, de los cuales 80 pequeños han sido derivados desde los servicios sociales. ¡Gracias!